Que bien, que bien, este ritmo está buenísimo, este ritmo está buenísimo, vamos a ponerle sazón a esto, ahora escuchen este set de mezclas, a cargo de, a cargo de, a cargo de, J, J, N, N, Lime, 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 predecible, 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 predecible. Un saludo a mi compadre Antonio José Soto, un cariño compa, J, N. Los viejitos de este tiempo no hacen más que caranjear, con las pavitas de ahora porque si saben bailar. Los viejitos de este tiempo no hacen más que caranjear, con las pavitas de ahora porque si saben bailar. Está pa allá, está pa acá, mi negra vamos a gozar. Está pa allá, está pa acá, mi negra vamos a gozar. Echa pa' allá y echa pa' acá, minera vamos a gozar Le compuse esta guaracha con cariño y con amor Pa' que bailen los viejitos a compadreña que rió Le compuse esta guaracha con cariño y con amor Pa' que bailen los viejitos a compadreña que rió Echa pa' allá y echa pa' acá, vamos a gozar mi amor Echa pa' allá y echa pa' acá, vamos a gozar mi amor Echa pa' allá y echa pa' acá, vamos a gozar mi amor Mezclando para ustedes, DJ, DJ, John, David, Marco, DJ, Controversial ¿Qué te pasa, minera? Mueve la culata J.N. La imprevisible, portando el estilo Aquí, allá y en toda Venezuela Mi sombrerito de tela se puso viejo Ya no brilla como antes cuando era nuevo Mi sombrerito de tela se puso viejo Ya no brilla como antes cuando era nuevo Siempre que yo vivía una fiesta, luce elegante, muy caballero Las muchachas me miraban, me coqueteaban por mi sombrero Siempre que yo vivía una fiesta, luce elegante, muy caballero Las muchachas me miraban, me coqueteaban por mi sombrero Ahora no me lo pongo Mi sombrerito de tela, mi sombrerito tan bello Pero lo tengo guardado y lo tengo bien cuidado Mi sombrerito de tela porque en mi vida dejo recuerdos Y ahora no me lo pongo Mi sombrerito de tela, mi sombrerito tan bello Pero lo tengo guardado y lo tengo bien cuidado Mi sombrerito de tela porque en mi vida dejo recuerdos Mi sombrerito de tela, mi sombrerito de tela Mi sombrerito de tela se puso viejo, se puso viejo Mi sombrerito de tela, mi sombrerito de tela Mi sombrerito de tela se puso viejo, se puso viejo J.N. La impredecible Simplemente con clase aparte Ayer que salió una fiesta con el negro Pitalúa Ayer que salió una fiesta con el negro Pitalúa Observe que mi mujer ya está ceña con la pelúa Observe que mi mujer ya está ceña con la pelúa Sé que estás enamorada de negrito ya sin duda Sé que estás enamorada de negrito ya sin duda Porque cuando estás bailando tú le mueves la pelúa Porque cuando estás bailando tú le mueves la pelúa Ser mejores no es cuestión de promesas ni palacias Es cuestión de hechos Lo decimos con propiedad J.N. 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 Aquí están, aquí están DJ, DJ John, David, DJ Marco DJ Marco, un espectáculo inigualable Ajá que me adivinas, este es traba lengua Ajá que me adivinas, este es traba lengua Clarito lo digo, ajá que me adivinas Mira, clarito lo digo, ajá que me adivinas Reficio, reficio ya me, bien, 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 bien Reficio, 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 reficio Aquí están, aquí están, aquí están Acerramos aquequeando que todo me lo açapa La guerra estando aquequeando que todos bailan zampa'o Maruja baila zampa'o, Cristina baila zampa'o Julito baila zampa'o, Omayra baila zampa'o Cristina baila zampa'o, Oncita baila zampa'o Es que todos se pandean cuando están enamorados Es que todos se pandean cuando están enamorados Me gusta ver la cancha, vaya, gusta ver la cancha Vaya, gusta ver la cancha, vaya, gusta ver la cancha Vaya, gusta ver la cancha J.N. La impredecible y la competencia que siga copiándose Tengo una gorra de lona, empujo, busco problemas Te borra aquí, tiro un puño y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me lanzan un quinto pito y la gorra no se me cae 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 DJ Fengler, nuestro técnico J.N. La impredecible Desde el triste plato de trigo comieron tres tristes tigres Desde el triste plato de trigo comieron tres tristes tigres Con este puñal de acero me desefuareare Me tire, me tire, me tire, me tire, me tire, me tire Bueno mi gente, y se almó el rumbón con Francisco García y su renacer Y este es pa' gozar, es lo que dice Yo soy como los vampiros, que salgo al anochecer Porque en la noche me empiro y me llevo una mujer Vampiro, vampiro, me chupo el vampiro Vampiro, 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 me chupo el vampiro Por eso cargo en la noche en busca de una aventura Porque en la noche te quiero a la mujer con locura Vampiro, vampiro, me chupo el vampiro Vampiro, vampiro, me chupo el vampiro Me la pusieron difícil para yo vivir con ella Me la pusieron difícil para yo casarme con ella Decían que era una ilusión que yo sentía por ella Me sentía por ella Y andaba solo por las calles Marquitando doncellas, marquitando doncellas Y yo vivía sufriendo Porque la quería ella Tenía miedo que su padre me alejara de ella Me alejara de ella Y le voy a demostrar que soy un macho de hombres Y le voy a demostrar que soy un macho de hombres La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz Tiene la impredecible Y yo la sigo queriendo, cada día más la quiero Y yo la sigo queriendo, cada día más la quiero Porque el amor que yo le tengo es amor sincero, es amor sincero Porque el amor que yo le tengo es amor sincero, es amor sincero Y le voy a demostrar, que soy un mazo de hombre Y le voy a demostrar, que soy un mazo de hombre La voy a hacer feliz, la voy a hacer feliz, la voy a hacer feliz La voy a hacer feliz, la voy a hacer feliz, la voy a hacer feliz Me contaron las paredes La impredecible Y ahora que anduve en el norte andaba muy bien pintada J.N. Que trae a tu minipalda y cabellera dorada Que andaba de baile en baile Todita desechulada Y a Malaya mi mala suerte Apenas me alejo un poco enseguida Gastaste el cobre Dándole vuelo a la hilacha Al no tener quien te estorbe Mientras que yo te alambrado Tratando de salir de pobre Música Que dirá cuando se enteren que traigo Djte verde Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Dj Marcos Esto es lo que tú prefieres Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de paladito Yo quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Música Pequeños en tamaño Gigantes en sonido J.L. La impredecible Dj John David Dj Marcos Quiero amigos sonrisa al viento De lo llorar pero de contento Y a mi hijita voy a llevar Para dividir huevo a la jugada Y quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar J.L. Dalli, predes Amigo, así como lo es Andrés Quijada Roja Claro que sí, que sí, que Música Ahora llegó el arrebato Un bravo ritmo de veras Ahora llegó el arrebato Un bravo ritmo de veras Es el supo, señores Porque es el último escandela Es el supo, señores Porque es el último escandela J.L. Supo, su, es supo, su Para que no bailes tú Para que no bailes tú Vamos a supo, supo, su Vamos a supo, su Vamos a supo, su Pobre su pozo, muñeca, para que no vayas tú Pobre su pozo, se baila, pobre su pozo, se goza Pobre su pozo, se suda, pobre su pozo, hay locura Pobre su pozo, se baila, pobre su pozo, se goza Pobre su pozo, se suda, pobre su pozo, hay locura Pobre su pozo, para que no vayas tú Pobre su pozo, pobre su pozo, pobre su pozo Pobre su pozo, minera, para que no vayas tú Pobre su pozo, pobre su pozo, pobre su pozo, pobre su pozo, minera, para que no vayas tú ¡Te rechemos! ¡Saludos hermano! Y a la chica bella Ya viene Armando Martínez Silvio Merente Pobre su pozo, pobre su pozo, para que no vayas tú Pobre su pozo, pobre su pozo, pobre su pozo, pobre su pozo, pidera, para que no vayas tú J.N.